Un director técnico de mucha experiencia en el fútbol profesional, imparte sus conocimientos en la categoría sub-20 de Alianza Vallenata. Se trata de Carlos Araujo, nacido en La Paz Cesar, y que como jugador del Junior, fue dos veces campeón a nivel profesional, en 1993 y 1995. Hay la posibilidad de que me quede aquí trabajando con la sub-20 o con la sub-17, y esa es la meta, eso próximamente ellos lo tendrán que definir. Araujo es conocedor de la formación de jugadores, ya trabajó como asistente técnico de Alexis Mendoza en Junior y en el equipo ecuatoriano independiente del Valle. O vendría a compartir todas esas experiencias ganadas a través de más o menos cuatro años que estuve con Alexis, tanto en Junior como en el Independiente del Valle de Ecuador, y esa es mi idea, tratar de formar, porque creo que tengo ese don de formar jugadores. Los jóvenes que reciben sus enseñanzas y el profesor Pablo Zuleta se sienten privilegiados por contar con su presencia en el equipo vallenato. Esto es una cuestión ya personal, y no solamente porque sea de La Paz, no solamente porque haya jugado fútbol profesional, sino por la historia que tiene Carlos, y yo creo que esto es una motivación más para este grupo de jóvenes. Más que todo eso representa un apoyo, mucha ayuda la verdad, ya que sabemos que nos podemos apoyar en él, y que nos va a ayudar mucho para tener un buen desempeño en el torneo, y gracias a Dios que nos brindó a él para que hiciera parte del cuerpo técnico. Araujo no ha sido contratado oficialmente por Alianza Vallenata, sin embargo, esta posibilidad se podría dar. No obstante, el estratega continúa trabajando en pro de mejorar las condiciones futbolísticas de los juveniles que afrontarán el torneo nacional desde finales del mes de marzo.